En el municipio de Salamina, el gremio de conductores realizó una marcha pacífica por las principales calles de la localidad, ubicada al norte de Caldas. Los conductores marcharon para exigir al gobierno municipal y departamental que intervengan para que las empresas aseguradoras no les nieguen las pólizas de seguro a sus vehículos, y así poder seguir brindando sus servicios a las diferentes comunidades rurales del municipio. Nos encontramos aquí en la bomba La Primavera del municipio de Salamina, donde vamos a iniciar una marcha, una marcha pacífica y civilizada, reclamando los derechos que tienen los transportadores del servicio rural en este municipio, debido a que las aseguradoras existentes en la región no nos han querido vender los seguros de las pólizas contractual y extracontractual que exigen la ley. Por esa razón hemos iniciado unas asambleas, vamos a realizar esta marcha por acá en Salamina hoy, es posible que esta semana hacemos la otra marcha en Neira, y de ahí empezamos a planear la realización de un paro regional en el norte de Caldas, hasta tanto nos entreguen las pólizas de seguro que deben de vender las aseguradoras. El gobierno nacional debe de intervenir ante las aseguradoras para que vendan estas pólizas, o hacer el esfuerzo para que las aseguradoras que hacen parte del mismo estado vendan estas pólizas. Uno de los sectores más afectados con esta situación es el de los estudiantes, los cuales utilizan este medio de transporte para trasladarse hacia los diferentes centros educativos rurales de dicha localidad.